Hola amigos, qué bueno que nos ven un vídeo más ya sea por Facebook, por Twitter, por Instagram o por YouTube. Yo soy Suficio Julio, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. En esta ocasión vamos a realizar una rutina muy sencilla para el desgaste de rodilla o también conocida como gonartrosis. Esta rutina nos va a ayudar a mejorar la movilidad, a disminuir el proceso de rigidez y nos va a ayudar a disminuir el dolor. Es una rutina muy sencilla que vamos a hacer en cama por esta ocasión. Así que comencemos. Para esta rutina necesitamos ropa cómoda y nos vamos a acostar boca arriba, ya sea en la cama, en alguna colchoneta o solo el solo. Y lo ideal es que sea una superficie lo más cómoda posible y que no te vaya a lastimar la espalda o las rodillas. Así que comencemos. El primer ejercicio que vamos a realizar lo vamos a hacer 20 veces. Va a ser flexoextensiones. Y flexionamos la rodilla derecha. Mantenemos. 1, 2, 3 y cambiamos de pierna. 1, 2, 3 y cambiamos. Muy bien. Vamos a hacerlo así y vamos a hacerlo 20 veces en total. 10 de cada pierna. 1, 2, 3. Lentamente para que no nos vayamos a lastimar. 1, 2, 3. Lentamente para que no nos vayamos a lastimar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y 20. Descansen unos segundos. ¿Cómo lo sintieron? Es un ejercicio sencillo, ¿verdad? Voy a subir un poco. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer es rodilla al pecho y extensión. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Flexionamos la rodilla. La llevamos lo más que podamos hacia el abdomen. Y estiramos. 1, 2, 3. Flexionamos y cambiamos. Muy bien. 1, 2, 3. Perfecto. Lo vamos a realizar igual 20 veces. Empezamos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. Háganlo junto conmigo. 1, 2, 3. 6. 7. 8. Venga, bien estirar esa rodilla. 9 10 Lo más que puedan estirar. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 y 20 ¿Ya pueden sentir cómo corre ese calorcito por las rodillas? Muy bien. Son ejercicios muy sencillos de realizar, pero que nos van a ayudar para este proceso que estamos llevando de desgaste, de rigidez y de dolor. Lo pueden hacer al despertar para que sientan un poco más de resultados. Y vamos nuevamente, rodillas flexionadas y vamos a hacer puente. Mantenemos, 1, 2, 3 y bajamos. Lo vamos a hacer solo 10 veces. 1 2 3 3 4 5 6 7 7 8 9 y 10 Muy bien. Flexionamos rodilla y mantenemos 1, 2, 3 y vamos a hacerlo 20 veces. 1, 2, 3. Muy bien, empezamos. 1 Lo más que puedan mantener la pierna con ustedes, sin extender esta vez. 1 Muy bien. 2 3 4 5 6 6 7 8 9 Venga, ustedes pueden. 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17 18 19 y 20 Listo. Con eso vamos a terminar la rutina del día de hoy. Es una rutina muy fácil para hacer ejercicios de rodilla, para evitar lo más que se pueda la rigidez articular, disminuir el dolor y combatir ese desgaste articular. Acuérdense que también no moverse produce que se acelere el desgaste de rodillas. Y bueno, es una rodilla sin impacto que nos puede servir bastante. Y nos vemos en el siguiente video con más contenido. En el siguiente video.